Me caí, pero llegaste tu y me levantaste, me enseñaste cual es el camino correcto, te doy las gracias Hoy quiero decirte que la verdad porcura con tus sentimientos Nunca pensé que esto me pasaría, que ciegamente de ti me enamoraría Y mi corazón tu me la robaría, y por tenerte no sabes cuanto daría Eres tu la que quiero, la niña de mis sueños, perderte tengo miedo, te lo juro porque Baby yo de ti me enamoré, de ti me ilusioné, y no se como olvidarte Baby yo de ti me enamoré, de ti me ilusioné, y no se como olvidarte Quiero caminar contigo, no importa cual sea el camino, donde quiera vamos juntos, así no quiero el destino Porque es que soy un guerrero, tu guardián, tu caballero, no te ofrezco maravillas, pero seamos el verdadero Tú y yo hasta el fin del mundo nunca te dejaría, mi corazón me dice que yo soy tuyo y tú eres mía Cada día extraño más tu boca junto a la mía, yo nunca me imaginé que de ti me enamoraría Eres la niña de mis sueños, la razón de mi nostalgia, me quitaste la tristeza como un simple arte de magia Me curaste y me sanaste las heridas del pasado, tu llegaste y me llenaste el vacío que me dejaron Baby yo de ti me enamoraría, de ti me ilusioné, y no se como olvidarte Baby yo de ti me enamoraría, de ti me ilusioné, y no se como olvidarte Eres mi anhelo, tú llegaste cuando yo sentía frío, calmaste mi dolor cariño mío De la muerte yo aprendí a vivir contigo, por eso nunca te alejes de lo pido Nunca pensé que esto me pasaría, que ciegamente de ti me enamoraría Y mi corazón tú me la robaría, y por tenerte no sabe cuánto daría Eres tú la que quiero, la niña de mis sueños, perderte tengo miedo, te lo juro porque Baby yo de ti me enamoraría, de ti me ilusioné, y no se como olvidarte Baby yo de ti me enamoraría, de ti me ilusioné, y no se como olvidarte Baby yo no se como olvidarte Si te tengo siempre en mi corazón, si tú eres mi única inspiración Mi niña hermosa, solo quiero que sepas que, de ti me enamoré Ya, yo soy tu necio mami, este es el cander, la JL, AR Music, los musicarios forever baby Baby yo no se como olvidarte 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 Gracias.